Hoy vamos a cenar pizza en la fábrica Chef. Vámonos. Aquí tenemos el primer plato que es una ensalada con queso de cabra, bacon y vinagre de Modena. Fijaros que pinta. El quesito de cabra. Y aquí tendríamos nuestra pizza con nata, pollo braseado, pesto y listo. Y tomatito. Fijaros que pinta. Y aquí la de agua que tiene lo mismo pero cebolla caramelizada y rúcula. Fijaros el quesito. Pintaza la pizza. Y fijaros la tarte de queso que tenemos. Un vaso de Oreo. Miren, 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 miren cómo corta. Espectacular. Y en esta casita nos traen la cuenta, ¿vale? Al final han sido, pues, tres pizzas, tres postres, una ensalada. Y aquí el tema de las pizzas que le hemos hecho al gusto. De dos de cuatro ingredientes. Uno de cinco ingredientes. Con un total de 5,7 con cuarenta. Las tres pizzas, los tres postres y la bebida. O sea que está genial de precio. Y aquí la bebida.